Que estamos sonando el que ve Yo con el pop Ae Ae Conmigo anda la herramienta Que estamos sonando el que ve Ok, ustedes Ae Ae Conmigo anda la herramienta Que estamos sonando el que ve Mésimo Q Ae Ae Se le va a pegar Ae 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 A 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 Donde había tantos cosas, donde lastigaste Tus votos parecen Hablarle en mí Cada día de mi tristeza, cada día de mi tristeza No me liberta, no me liberta 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 ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡One more time! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, 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 oh, oh! ¡Gracias!